Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en el episodio número 6, si no me confundo, de la serie de Apícola, de la serie de las Colmenas y la verdad que ha tenido muy muy buen apoyo la verdad en el último episodio, así que muchísimas muchísimas gracias de verdad lo dicho, de seguir dejando vuestro like, vuestros comentarios y todo eso que ayuda muchísimo ahora voy a leer un comentario bastante interesante por si queréis saber un poco más de las Colmenas y creo que lo voy a hacer así y creo que lo he entendido, así que la persona que me ha dicho en los comentarios y está viendo este episodio, si lo está viendo, pues que me diga si lo he hecho bien o no, porque hoy vamos a empezar el otoño hoy vamos a empezar el otoño porque he estado farmeando estos días, no he hecho mucho, solo he terminado lo que viene siendo la mina he estado haciendo bastantes materiales, hice los pararrayos porque había tormenta eléctrica y aproveché y mira, y ahora me han dado otra pila por aquí, así que muy bien, y eso, he estado farmeando lo que viene siendo materiales ¿para qué? para tener aspersores, ¿vale? así que ahora vamos a hacer los aspersores también para el otoño vamos a recoger lo que viene siendo las flores, las vamos a vender, vamos a ganar el dinero que podamos ganar con ello y antes que nada, pues eso, que abajo en la descripción podéis uniros al tema de Discord y a Twitter que son totalmente gratuitos y por ahí podemos interactuar, también ya que estáis ahí abajo si les dais a suscribirse, dejar el like y darle a la campanita que son totalmente gratuitos también y así en Youtube os avisa de todos los vídeos y aparte ayudáis a que el canal siga dándose a conocer sigue creciendo, etcétera, etcétera, así que ganamos todos y a vosotros pues la verdad es que no os cuesta nada es totalmente gratuito y ahora vamos a pasar a leer el comentario de este suscriptor y nos dice lo siguiente, ¿vale? que si está viendo esto, pues que me diga si lo he hecho bien o no lo he hecho bien yo creo que lo he entendido y lo voy a hacer ahora aquí, ¿vale? lo voy a plantear para el otoño y a ver si me sale bien, se llama Mayer Life Feliu4474, así que muchísimas, muchísimas gracias de verdad por el comentario, muchas, muchas gracias como comentario destacado y pone, hola, me gusta tu canal, muchas, muchas gracias en el caso de las colmenas tienen un radio, por eso hay colmenas que te dan damapola ya que hay una flor de amapola en su radio, usualmente necesita 8 flores y rodearla de colmenas vale, hasta ahí bien, yo entiendo que las colmenas tengan un radio y que me puede, y en su radio pues si hay amapola me dan amapola y si no, pues a lo mejor no me dan nada, ¿no? eso es lo que yo creo que entiendo en esa parte, pero si la colmena está totalmente rodeada me debería de dar de las amapolas, creo que eso lo he entendido bien ya le dice, es más fructífero, vale me dice que hay que poner 8 flores, vale yo lo entiendo así, que hay que poner 8 flores y esas 8 flores las rodeas con colmenas y después al lado de esas colmenas pones otras 8 flores y las vas ordenando así para, porque me dice esto el radio que tienes adelante de la casa es el de las colmenas el centro es el aspersor rodeada de las flores y estas de colmenas yo pienso que hay que poner el aspersor rodearlo de las flores, claramente y después esas flores rodearlas de colmenas y ya puede ir poniendo aspersores y flores alrededor de todas esas colmenas creo que lo he entendido así y creo que os lo voy a enseñar como lo tengo planteado yo en mi cabeza no sé si es así en este caso pero si no es así pues que me lo ponga por los comentarios porque es que la explicación como que no la entiendo muy bien, vale yo soy medio tontito y pues eso, no la entiendo bien es que soy un poco tonto pero bueno, os lo voy a demostrar voy a enseñaros como lo tengo yo pensado aquí delante de mi casa no sé si deja esta colmena rodeada completamente por si me diese algo de calidad pero bueno, vamos a trabajar con todo, vale vamos a recoger esto rápidamente y la vendemos porque ya sabéis, pues ya que no me han dado nada pues ya y lo malo es que he recogido miel miel de amapola el día 25 entonces como son 4 días vamos a tener mala suerte que mañana nos van a dar miel pero claro, mañana no hay flores y no me van a poder dar mierda amapola porque van a estar chuchurria y no me la van a dar entonces, antes de perder prefiero perder la miel a perder todas estas flores y no poder vender todas estas flores, vale entonces, eso que las voy a recoger no me las voy a jugar y las recojo las dejamos recogiditas y listo, vale también, ahora os voy a enseñar lo que tengo crafteado que son los aspersores y os voy a enseñar cuál es mi idea lo vamos a colocar y vamos a coger todas las colmenas así que las vamos a reiniciar de toda forma y ya está esperaré a mañana cuando den la miel pues la recogemos y ponemos las flores alrededor y a ver si tuviésemos suerte y lo podemos hacer desde un principio como salieron estas, vale venga recogemos todas las flores raro ha sido que me han cabido todas las flores en el inventario bueno, es que no han salido muchas pensaba que me iban a salir un puño o más pero bueno esto lo dejamos por aquí tenemos cuatro vamos a seguir haciendo el cuarto porque es lo que menos tenemos y mirad estas son las nueve mieles de amapola que he recogido últimas estas son las once aspersores de calidad que tenemos ya crafteados y listo para ser puestos así que vamos a vender toda la miel de amapola vamos a vender todas las amapolas ¿no? yo las vendería todas ¿no? ¿para qué queremos amapola? para nada entonces sí las voy a vender ya está las vendemos si me he confundido si la he liado bueno no pasa nada yo creo que las amapolas no me van a servir para nada a no ser que pudiese regalarla pero queremos regalar miel para enamorar a la persona que va a estar con nosotros ¿vale? tenemos semillas de calabaza y de melón estoy viendo las semillas ¿vale? porque tenemos una de cada estación y estoy pensando porque quiero desbloquear lo que viene siendo el invernadero pero no sé si me merece la pena ponérmelo vosotros por los comentarios porque todavía no lo vamos a poder desbloquear porque es mucho dinero pero ponérmelo en los comentarios ¿me sirve el invernadero en esta serie? ¿o hago el invernadero? quiero recordar que en el invernadero no se puede poner colmenas se pueden poner colmenas pero no te van a dar miel ¿vale? entonces si utilizo el invernadero no es para poner flores si utilizo el invernadero es para poner cultivos normales ¿sabes? aprovecharía y ya pondría las milenarias pondría pues estas semillas que tengo por aquí sueltas haría el semilladero y empezaría con la fruta milenaria solamente en el invernadero decírmelo vosotros si queréis que haga eso o si preferís que solo vayamos ganando el dinero con con las colmenas y no me no haga nada del invernadero que lo desbloquee y lo pongamos ahí bonito y ya está ¿vale? pero que no no siembre nada que no tenga nada para no ganar dinero del invernadero que el invernadero está bastante chetado y sabéis que se puede sacar muchísimo beneficio si lo haces bien del invernadero entonces me gustaría que vosotros me lo pusierais por ahí por los comentarios y eso porque yo no sé lo que hacer en realidad por una parte me gustaría aprovecharlo y tenerlo con semillas y así el reto sería mucho más fácil y mucho más rápido pero claro ya no sería el reto que yo puse que era conseguir todo el dinero con solo miel solo miel y las flores ¿vale? porque ¿qué hago con las flores? no me la voy a quedar todas las flores las vendo igual que la miel ¿vale? con la miel y las flores ¿vale? todo el dinero conseguirlo con eso que me decís que no que lo puedo que utilice el invernadero y que haga semillas milenarias y la fruta milenaria también la venda pues también la puedo hacer ¿vale? porque en un futuro vamos a empezar a hacer barriles que todavía no tengo por cierto todavía no tengo barriles cuando empiece a tener barriles podremos hacer hidromiel ¿vale? y la hidromiel después se puede macerar se envejece te da de calidad o sea todavía nos queda bastante bastante trabajo todavía nos queda bastante cosilla por descubrir en esta serie y voy no sé si quitar soy tonto soy tonto ¿vale? he quitado esto pero bueno lo que iba a contar yo lo que tengo pensado es vamos a ver aquí puedo arar así que en ese no puedo arar vamos a dejar uno más ¿ok? vale y esto sería tal que así este está bien por aquí por aquí por aquí anda y por aquí vale esto sería tal que esto ¿ok? así vale pues yo lo que he entendido a ver si lo hago bien y y me lo podéis poner por ahí por los comentarios que esto lo haga así le ponga las flores ¿ok? y aquí lo rodee de colmenas y aquí pues pongo no, 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 no ahí vale y ahora otro aquí ese por ahí quitamos esto de aquí no queremos esto para nada ahí estamos vale aquí tenemos que poner uno hay otro ok así vale y esto pues aquí pongo tres colmenas juntas ¿no? podría poner ok sería así o no sería así yo creo que sí ¿no? aquí pongo las tres colmenas aquí pongo otras tres colmenas y aquí podría poner otras tres colmenas y aquí otras tres y así ¿no? y podría ir poniendo pues todo todos los aspersores así aquí aquí lo vamos a dar para que se vea claro lo que tengo yo pensado ¿vale? y vosotros me lo decís por ahí por los comentarios ¿ok? a ver si está bien esto o no está bien claro con el aspersor de iridio va a ser mucho más rentable creo y así me dará miel de calidad pregunto ¿vale? yo ahora aquí puedo poner un espantapájaro aquí en medio ¿ok? y puedo poner una colmena aquí o dos incluso tres colmenas puedo poner aquí ¿verdad? ahí puedo poner una colmena aquí otra y aquí otra ¿ok? y aquí otras tres me dará miel buena en plan me dará me servirá ese truco ¿o no me servirá? porque creo si no leí mal en la wiki las colmenas lo primero que el rango el primero que toman es el de la izquierda o el de la derecha no me acuerdo pero creo que era uno de los dos lados entonces lo suyo sería ponerlas aquí a lo mejor ¿no? nada más poner las seis o siete o incluso poner una aquí y probarla ¿vale? que lo podemos hacer entonces voy a seguir poniendo los los aspersores por aquí a ver si ya sé que tengo esto mejorado y no lo estoy utilizando que parezco tonto y la verdad que sería mucho más rápido la verdad ahí lo tenemos este la he liado este sería así y yo creo que esto funciona así el perrito me está aquí tocando lo que viene siendo una moral gracias perrito ok ponemos esto aquí os lo enseño todo el proceso para que veáis la idea que yo tenía ahora que esto vaya a funcionar o no vaya a funcionar no lo sé ¿vale? eso ya sí que sí no lo sé vamos a seguir poniendo cuarzo y ahora pongo más ostras que son las 4 y 10 tú ah no vale el día 28 está bien me ha asustado creía que era el día 1 de otoño y digo adiós que hemos perdido el de este para sembrar vale lo voy a dejar así ¿vale? esta parte vamos a ir a la otra tengo para hacer más más de esto más aspersores así que podemos hacer 6 más lo vamos a hacer todos ¿ok? porque como esto ya no lo tenemos que regar nunca más entonces esto como se va a regar solo pues lo puedo tener ahí perfectamente sin ningún tipo de problema vale ahora más de lo mismo ahora tengo que dejar uno ahí otro aquí así sería y ahora con el pico vale este ese es el rango de eso ok ese es el rango este lo tendré que romper y ahí está ¿veis? y la colmena iría aquí no donde está ahora mismo pero sí aquí este sería el pasillo ok este sería totalmente el pasillo y ahora son 3 1, 2, 3 y este sería el otro pasillo ok y ahora aquí pues tú pones tu aspersor aquí y ya tienes ahí y esto pues por aquí aquí justamente iría donde está la colmena va donde está justamente la colmena así que ahora ya después lo pondremos y en este lado va aquí vale y este va aquí creo que sí o uno más para abajo va uno más para abajo esto va aquí donde está la colmena sí señor ahí estamos y esto sería tal que así vamos a quitar los yerbajos esto que no me interesan para nada y esto es lo que yo he entendido en el comentario vale y ahora todo esto lo podría rodear de colmenas lo que no sé es si estas que están aquí me van a coger miel vale entonces no lo sabemos podemos craftear algún que otra colmena también vale creo que tenemos materiales para hacer las colmenas y si queréis podemos hacer alguna más voy a coger el hierro y lo vamos a poner ahí a hacer porque que hacía falta para las colmenas si no recuerdo mal lingote, carbón, madera y el jarabe de arce que sí que tenemos vale tenemos de todo menos los lingotes que se están haciendo ahora mismo vale voy a terminar de colocar yo todo esto y ahora vemos a ver cuántas colmenas podemos hacer y eso vale ok vamos a dormir pasamos de día vamos a empezar el otoño y a ver qué tal nos va agricultura nivel 7 espero haber entendido bien el comentario si no bueno no pasa nada en otro episodio lo reestructuramos incluso después del otoño viene el invierno y lo podemos reestructurar y ponerlo bien y ya para el siguiente temporada para el siguiente año seguro que nos va a ir de lujo vale el invierno lo voy a pasar súper rápido en plan lo empezaremos os diré más o menos cuál va a ser la estrategia que no va a ser ninguna nada más que farmear y farmear y farmear mira estábamos hablando de barriles pues ya tenemos barriles así que guay ya lo podemos hacer y mirad lo que hemos ganado vale bueno hemos ganado pues 3420 solamente con la miel vale y después pues con todas las florecillas pues el resto vale la verdad es que las florecillas pues dan bastante dinero lo que pasa que solo la siembran una vez y ya no la siembran nunca más hemos ganado unos 31.000 lo dicho podemos comprarnos el invernadero yo creo que en principio las vagonetas me van a servir un poco más para el tema de transportarme yo un poquito y poderme mover un poco más rápido de lo que lo hago ahora y listo voy a seguir poniendo aquí más hierro a hacer vale porque necesitamos hierro donde está ordenamos es que si no si no lo ordeno me lío un poquito pero bueno me faltaba un aspersor por hacer tonto tantísimo acabo de hacer otro de oro bueno no pasa nada se está haciendo el error ahora hago el aspersor que me queda vale voy a hacer esto ok porque ahora se ha quitado todo por culpa de de que ha pasado de temporada y no me han dado bueno esta claro esta es que la quité yo entonces no me ha dado la miel pero aquí vamos a tener la miel pero va a ser de la mala vale va a ser de la miel silvestre esta que no nos da apenas dinero pero bueno la recogemos y voy a quitar todo esto mirad como he dejado esta zona la verdad que ha quedado bastante bien ahora cuando la veáis todo al completo y bien puesto lo vais a ver mejor y me falta eso una aspersor aquí en medio que no lo lo he quitado antes y como me he puesto a poner por aquí pues se me ha pasado poner uno más venga voy a voy a agarrar todo esto y le veamos la forma vale vale pues vamos a ir a comprar lo que viene siendo las semillas he estado contando cuántos son en cada aspersor son 8 tengo 18 aspersores así que 8 por 18 son 144 lo he calculado ahí en el móvil la verdad no para que no vamos a hacerlo inteligente cuando no pero eso son 144 que no sé si voy a poder comprar 144 bueno si tengo 39.000 ostras esto también vendría bastante bien vamos a ver lo que me sobra y lo que dijimos la mejor es la semilla de hada pero claro 144 por 200 son 28.000 puede ser que son 144 98.000 no 144 yo la voy a plantar todas vale ah ah tenemos 10.000 justo necesitamos el dinero para algo para las vagonetas sabéis pero tener un hueco más en la mochila también me soluciona mucho la vida no entonces no sé si comprar esto o las vagonetas bueno no lo iremos pensando vale ahora mismo vamos a pasar un poco de eso vamos a volver vamos a sembrar las todas no la voy a regar ya porque no me da igual que tarde un día más en crecer que tarde un día menos en crecer yo voy a poner todas las semillas y a ver si las pongo el día 2 después me van a dar el día 6 se supone me van a dar el día 10 y me van a dar el día 10 día 14 día 18 22 20 26 y ya está ya después ya no me pueden dar más porque después ya van a ser pues nada miel silvestre de esa y ya está ¿sabéis? entonces a lo mejor las pongo el día 2 ¿sabéis? y no el día 1 porque el día 1 me van a dar el día 5 se supone si no si no me das flores miel silvestre el día 5 después el día 9 día 13 día 17 día 21 día 25 y sería como este mes más o menos que por un día no me da eso entonces a lo mejor prefiero ponerle el día 2 a lo mejor es preferible ponerle el día 2 me ha sobrado una semilla que bueno pues la puedo dejar en cualquier lado la verdad y que sea lo que Dios quiera con ella bueno la vamos a dejar por aquí puesta ahora mismo y lo que voy a hacer es fabricar todas las colmenas que pueda fabricar ahora mismo que son a ver si lo pongo 3 pues no tenemos carbón ¿vale? yo sabía digo me va a faltar carbón pero bueno es lo que hay tengo que ir a farmear más carbón es que consume mucho carbón esto es mucho mucho carbón y madera también bueno madera no tanta pero carbón es una pila es lo que más falta me va a hacer entonces ¿qué hacemos? vamos a poner entiendo que estas van a ser las mejores ¿no? las que más probabilidad van a tener que esté delante no pasa nada porque yo tenía una allí que no tenía nada delante y me daba ¿vale? entonces que esté delante no va a pasar nada lo malo son estas estas creo que no me van a no me van a dar ¿verdad? estas sí que no me van a dar nada porque yo si he visto alguna granja era con todas las colmenas en líneas así como yo las voy a poner así así ¿sabéis? esto es lo que yo he visto mucho eso sí que lo he visto yo mucho voy a poner una ahí para probar y voy a poner unas cuantas aquí porque entonces todo esto que hemos puesto aquí porque mira todo lo que hemos puesto aquí esto es increíble aquí tenemos una pila ¿eh? pero claro no tenemos tantas tantas colmenas ni de bromas vaya así que voy a ponerlas así un poco repartidas por cubrir un poco de hueco y que se vea un poco bonito voy a coger una de allí y la pongo ahí y por lo menos se queda un poco más bonito ¿sabéis? el espantapájaro este me está fastidiando lo que viene siendo toda la simetría y todo pero es que no sé dónde ponerlo tampoco lo voy a poner a lo mejor entre medias y a tomar por saco aunque no esté totalmente simétrico y no sea lo más lo más rentable a lo mejor pero joder es que ahí en medio la verdad es que me está molestando no sé yo si las ahí está vale y esto pues lo dejamos así ojalá ojalá ya me estén dando la semilla de de hada la miel vaya quiero decir de flor de hada porque guau estas sí que dan dinero eh estas sí que dan bastante bastante dinero son las mejores vaya en la wiki lo ponía que eran las mejores así que vamos a esperar vamos a hacer la prueba voy a jugar hasta que nos dé miel vaya y el otoño sí que lo voy a jugar un poquito más porque hay varios eventos está bastante chulo yo creo que el otoño es una temporada bastante guay y además vamos a hacer bastantes cosillas ya me he pasado lo que viene siendo la mina vale la mina ya está completada pero sí que creo que vamos a conseguir bastantes cosillas si esto da mucho dinero creo que podemos completar bastante por ejemplo las vagonetas podemos completar a lo mejor el autobús también para ir y venir ya al desierto podemos ir construyendo cositas ya por el por lo que viene siendo la granja en plan yo que sé una cabaña para ir poniendo las cosas el invernadero el caballo y poniendo cositas entonces puede ser interesante ya grabar el el otoño un poco más extenso vale no tan salpicado no solo el principio y el final de la temporada sino que el otoño creo que va a ser un poquito más importante entonces yo creo que lo podemos grabar todo entero y listo vale bueno todo entero algunos días lo iré saltando pero que ya la mayor no voy a poner más jugos fuera de cámara el otoño para que lo sepáis vale 8 de miel silvestre son 100 cada uno pues nada 800 día 1 completado y vamos allá vamos a ver si nos dan la miel de de hada que sería lo suyo la verdad habrá algunas que haya crecido un poquito antes pero es por el tema de que algunas han quedado regadas por las aspersores ya sabéis el buqueo que tiene eso que hay algunas que se quedan regadas otras que se pierden y otras pues nada ¿sabéis? entonces me voy a ir para la mina porque lo que más necesitamos 100% es carbón es verdad que en la mina no voy a grabarlo todo porque sería un locurón puedo enseñaros los precios del del mercajoja y vosotros me decís si que me merece más la pena la mochila o el mercajoja mejorar las cosillas del mercajoja ya la pagoneta que no sé cuánto cuesta pero creo que cuesta lo más barato creo que son 15.000 o sea que los precios del mercajoja son bastante caretes creo que las que lo más barato es 15.000 y es el tema del río vale esto es para las las misiones así un poco más complicadas que te dan crafteo y todo eso eso es para la gente que quiera hacer 100% y todo eso tendréis que ir a ese tablón y ir completando todas las misiones porque os van a dar crafteos y también os van a dar objetos que no se pueden conseguir de otra manera así que hacerlo porque también vais a tener cinemáticas especiales etcétera 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 vale eso esconde bastante secreto eso es de la 1.5 y eso que merece la pena hacerlo y creo que lo vais a pasar bastante bien y vais a tener muchas horas más de juego si vais haciendo todas esas misiones que no son fáciles vale algunas son bastante de suerte y otras pues son complicadas y llevan bastante tiempo en hacerlo y tienes que completar muchas cosas vale me callo y esperamos a que abra el mercado que madre mía mirad tenemos autobús 40.000 vagonetas 15.000 ah no las vagonetas lo más lo más barato hostia lo del río 20.000 pensaba que era al revés las vagonetas eran más caras que el boteo pero vale mejor prefiero las vagonetas entonces me gasto el dinero ahorro un poco más de dinero y me lo gasto en vagonetas o me lo compro en el inventario lo estoy pensando lo estoy pensando seriamente y creo que las vagonetas me van a servir porque como veis tengo que farmear mucho mucho carbón entonces con las vagonetas voy a ir bastante más rápido porque solamente salir de la cueva tengo la vagoneta y me lleva directamente a casa y de casa puedo ir directamente a la mina sin tener que ir andando todos los trayectos entonces creo que las vagonetas me van a venir mejor ahora mismo lo que viene siendo el inventario que nos vendría bien pero tampoco no tenemos tantas cosas como para como para preocuparnos por el espacio porque no tenemos ni caña la guadaña no la vamos a utilizar tampoco entonces ya ahí tienes dos dos espacios que siempre tienes ocupado y esta vez pues no tenemos ocupado ya la regadera tampoco la vamos a usar porque en esta serie no hay que regar ya que eso te da lo mismo regarlo que no regarlo entonces prefiero no regarlo esperar un día más tampoco lo que pierdo es un día y me da lo mismo porque hasta final de temporada no puedo recoger la cosecha así que da igual entro en este nivel ¿por qué? porque es donde más carbón se puede conseguir por el tema de los bichos este habéis visto en un momentito ya hemos conseguido tres de carbón bastante sencillo y rápido y son por los bichos del polvo ese que está muy bien y ya iré farmeando lo que vienen siendo los minerales que vaya viendo así que bueno farmeo y ahora os enseño lo que he podido conseguir mirad todo lo que he conseguido lo que he farmeado 132 de hierro os acordáis de no sé si habéis estado en la serie anterior de Team Mercajoja que cogí la habilidad de a ver esperad la de minero no la de geólogo y la que nos costaba farmear lo que viene siendo hierro oro da igual mira 132 en una run nada más y no ha sido ni muy larga tampoco 28 de carbón nunca tengáis la habilidad de geólogo siempre la de minero una mena más por beta esto os da la vida os va a solucionar ir muchas veces a lo que viene siendo la mina y ayuda muchísimo pero muchísimo es muchísimo voy a poner a hacer oro porque tarda más en hacerse y ya está tampoco dejamos eso por ahí haciéndose la amatista el diamante se lo tengo que llevar a gunter no le lleva ningún diamante a gunter así que estas dos cosas tenemos que llevarlas y ya está vamos a dormir creo que no hemos vendido nada si no recuerdo mal creo no haber vendido nada así que dormimos seguimos subiendo de nivel combate en nivel 6 perfecto no no hemos vendido nada así que no hemos conseguido nada hoy tenemos recetas si no me confundo si sofrito vale digo las colmenas no las voy a poner hasta que hasta que no salga esta miel vale yo las quiero tener todas al mismo tiempo no quiero tener unas colmenas un rato después de que salgan otras y así vale entonces prefiero tenerlas todas al mismo al mismo tiempo y ya está no voy a hacer mucho hierro porque quiero gastarme el dinero en poner ahora el dinero el carbón en poner las colmenas vale no al menos tener unas cuantas menudo lagazo que me acabas de pegar tú ha sido totalmente increíble otra cosa que he estado haciendo ha sido mejorar la herramienta mejoré el hacha que no sé si lo visteis en el episodio pasado o no pero la azada sí que la he mejorado yo aquí fuera de cámara porque digo joder todavía tengo la azada de normal voy a mejorarla así que voy a limpiar lo que viene siendo un poquito la granja y vamos a pasar este día bastante más rapidito porque tampoco no quiero que se haga eterno el vídeo y el episodio y al menos quiero dejar el episodio con un con una cosecha vale de miel a ver si me ha dado y si funciona de esta manera ok solamente por verlo y ya por curiosidad y tampoco que no voy a dejar el episodio sin ver ni que me produzca ni una vez miel sabéis tampoco no soy no soy así ya es por vosotros y por mí por la intriga porque yo también tengo muchísima intriga a ver si me ha funcionado bien y ojalá que sí y me pueda servir el diseño que he hecho que me mola nunca he hecho un diseño así pero con lo de iridio puede ser bastante más interesante sabéis porque al tener más tener más espacio sabéis al regar más o a lo mejor no puede venir mejor es que a lo mejor os lo pregunto vale merece la pena que este lo subo uno más no dejar este pasillo entre medio ya está esa era mi pregunta y quitar pues una de las semillas quitar por ejemplo esta semilla de aquí la quito y pongo la colmena y entonces sería toda esta línea toda 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 llena de colmenas y aquí en medio una colmena más y aquí podemos poner otra línea de colmenas ¿no? que no sé si era la derecha o la izquierda si es a la a a a la izquierda si me lo podéis decir me gustaría si es a la izquierda la puedo poner en este lado las colmenas y si es a la derecha la pongo en este lado de todas formas ahora mismo no tenemos suficientes materiales para poner todo eso de colmena ni tengo los materiales para hacer todo eso que estoy diciendo pero lo planteo y vosotros decirme ¿vale? decirme si eso vale o no vale ¿ok? ¿cómo lo veis mejor? ¿con este diseño o como yo he dicho de juntarlo todo de quitar los pasillos de estos de aquí en medio y solo dejar los huecos aquí una colmena aquí iría otra y aquí iría otra ¿sabéis? salpicadas para que siempre haya una flor entre medio de las colmenas que siempre tenga en los laterales flores ¿vale? entonces aquí iría colmena aquí iría colmena aquí iría colmena y aquí iría colmena y colmena ¿ok? así yo creo que puede merecer más la pena ¿no? lo podemos hacer mejor y ya con los de iridio con los aspersores de iridio eso ya va a ser una locura y yo creo que sí que lo podemos hacer más grande todavía ¿vale? así que nada voy a pasar este día rápido y nada voy a gastar la energía ahí talando consiguiendo madera que la vamos a necesitar para después seguir avanzando en lo que viene siendo la granja y vamos a hacer unas cuantas colmenas ya que estamos aquí vamos a hacer unas cuantas colmenas tampoco esto lo vamos a guardar por ahí y lo que quiero es el hierro el hierro y el carbón y y y y y el jarabe y que me falta la madera madera sí que tenemos bastante pero es más pues ya está hasta que dé el carbón nada más es eso vamos a poner pues dos de dos de oro que va a tardar más en producirse y ya está ¿sabéis? hoy no voy ya no voy a ir otra vez por carbón porque es cansado así que no vale mira como he puesto las colmenas esto es nada más ni nada menos que para hacer una prueba ¿vale? solamente es para probar he puesto esta para ver si me da miel ¿vale? si esta me produce miel es que dama de hada de esta pues sería que me da bueno claro la he puesto ahora iría descoordinadas con las demás pero bueno me da igual me da igual que estén descoordinadas pero quiero probarlo ¿vale? lo voy a dejar así por si me funciona pues mira ya lo tengo ahí y el siguiente episodio lo vemos ¿ok? y esta lo mismo lo he puesto aquí por si esta no me da pues entonces esta si me tiene que dar ¿vale? y ya sé que es el lado izquierdo y ya pues salgo de duda lado izquierdo mío del personaje el derecho ¿vale? o según ahora está al lado izquierdo del personaje ¿vale? pero bueno y esta la he puesto aquí por si da miel de amapola de hada ¿vale? ojalá de hada rosa hada rosada no sé cómo se llama en realidad la floresta pero bueno es la más cara y es la mejor y no sé ojalá ojalá esta sí que me dé miel ahí y si me da miel pues entonces no hay que hacer el tema este ¿sabéis? lo puedo poner todas aquí juntitas y se acabó ¿no? supongo o es por probabilidad puede ser que una vez me dé otra vez no me dé bueno la vamos a dejar así como tampoco no tengo más materiales para poner más colmena pues lo así y lo dejamos ahí haciendo prueba voy a gastar la milla de energía que me queda y dormimos ok nos despertamos el día 4 esto ya está hecho perfecto como no tenemos más material pues no podemos hacer nada más hay que aguantarse con lo que tenemos y vale todo sigue bien todo se riega todo guay todo perfecto está perfecto encima está hasta bonita la granja sin que vamos a echarle una fotillo porque la verdad que me mola como está quedando la granja y vamos a echarle la fotillo sí señor os enseño como se hace la foto todos los episodios os enseño como se hace la foto en casi todo pero después hay gente que va y me pregunta entonces es normal que la enseñe todo el rato así que ya ya está hecha la fotito y todavía no la voy a enseñar en disc lo estáis viendo y todavía es muy chiquitita y todavía no no eso pero si queréis los diseños si es el primer vídeo mío que veis y queréis los diseños de anteriores series y eso pues está en el disc como terminan la granja en las series pues está en el disco por si le queréis echar un vistazo si os interesa hay granja de todo tipo vale la única que todavía no la he jugado bueno que no tengo fotos en realidad es la fluvial vale porque todavía no la he jugado nada de nada pero tengo pensado una serie de la fluvial lo que pasa es que esa serie tiene que ser bastante apoyada porque es una serie que va a ser bastante complicado difícil 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 y yo creo que va a estar guay en realidad pero que es complicada vale es complicada pero me tiene que apetecer también porque ya sabéis si es fluvial sabéis de lo que va a ir ¿no? de pescar y pero solo pescar vale pescar hacer pici factorías y con la pici factoría hacer dinero porque una cosilla si no sé no sé si lo sabéis pero si no lo sabéis os lo voy a decir yo que si si ponéis una pici factoría por ejemplo y pescáis vamos a poner un esturión y lo metéis ahí y empieza a reproducirse y a salir más esturiones puede llegar hasta 10 vale la pici factoría pero tú cuando tienes 10 puedes pescarlo otra vez no tienes que hacer el minijuego solo tiras la caña te pica la recoges y sale el pescado vale no te sale de ninguna calidad pero te sale el pescado entonces puedes tener pescado infinito con eso y y además lo que te producen también vale entonces siempre cuando tienes el máximo en lo suyo empezarlo a pescar y quitar 2 a lo mejor 2 o 3 no quitar más porque si no te dejan de producir o si no te dejan de producir no sé lo que pasaría en realidad porque nunca he quitado pescado de la pici factoría alguna vez lo he pescado por alguna misión o algo de eso porque a lo mejor me pedían un pescado y no lo tenía pescado pero si lo tenía en una pici factoría y digo pues ya está lo cojo de la pici factoría y listo vale después vuelven a crecer vale se vuelven a reproducir y vuelven a salir no hay problema por ello por eso porque vuelven a ser infinitos vale entonces yo creo que puede estar bastante guay y se pueden hacer un montón de pici factoría ya sabéis que la fluvial su punto fuerte no es el espacio pero creo que se puede hacer algo interesante y puede salir una serie bastante bastante interesante casi mago la verdad vendemos todo esto y soltamos esto ok nos levantamos el día 5 a ver si no ha dado la miel por favor no han dado miel ahora que sean de las flores hada rosada por favor miel silvestre miel silvestre no la van a dar toda silvestre ¿no? ¿por qué? porque ha sido la primera no ha cogido las flores y ya está no han cogido las primeras no pasa nada a ver si a la siguiente pues sí mala suerte ya sabéis que siempre me van a robar al principio no sé el por qué porque en la wiki pone exactamente que nada más que las siembras entonces las voy a tener que poner el día 2 ¿vale? ya con esto lo he pensado así y lo que vamos a hacer es ponerla siempre el día 2 de todos los meses cuando cambie de estación pues eso el día 2 y se acabó porque no sirve para nada tenerla ahora ahora hemos perdido 3 días ¿no? 3 sí 3 días fácilmente hemos perdido entonces ya está no pasa nada ya lo sabemos para la siguiente temporada que lo tenemos que poner el día 2 no el día 1 porque nada más que siembra no te pilla la semilla ¿vale? no sé es un poco injusto porque después se tira todo el tiempo así y no te la pilla bueno es un poco injusto pero vaya si el juego lo ha hecho así para que no esté tan chetado pues nada habrá que respetarlo y asumirlo no vuelven a robar la verdad yo me siento robado me siento timado pero bueno no voy a poner otra vez en el título lo que nos roban porque no es lo mismo ¿vale? lo hemos hecho para probar y ya está esto va a ser ensayo y horror ¿ok? nada a ver si ya en el próximo capítulo sí que nos dan semilla de hada rosada por favor porque es cuando veáis el precio vais a decir madre mía que clavada la acaban de pegar porque voy a vender 12 ¿vale? la voy a vender aquí delante vuestra esto va a ser súper rápido porque voy a dormir ya para que lo veáis y veáis lo que nos la han vendido que vaya me van a dar 1200 porque cada miel se vende a 100 entonces nada voy a ir al tema de de la vendedora ambulante y gasto un poquillo más de energía farmeamos un poco de madera y en el próximo episodio empezamos con la miel producida ¿vale? porque tengo que ir a farmear carbón y todo eso entonces jugaré un par de días así seguidos para ir a farmear un montón de carbón y eso el próximo episodio empezamos con la miel producida y a ver si nos han dado la miel que la miel buena vaya la miel de de hada rosada por favor porque es que si no me voy a tirar de los peros ok esta pues no nos vende nada interesante así que listo nos podemos ir mirad como llevo el museo he venido a donar estas cosillas y bueno está bastante bien la verdad no está nada mal he empezado a ir a entregar cosillas que he tenido por ahí y que he ido encontrando y mirad pues está decentillo la verdad no está muy mal así que vamos a volver para el tema de la granja y también consejillo así para conseguir dinero rápido ya que si habéis llegado hasta este punto del juego en el capítulo y eso pues eso interesa el juego y así podéis ir dando consejillos si no lo habéis visto en otros vídeos que es que vengáis mucho a la playa ¿vale? vengáis mucho a la playa y vengáis a recoger todas las cositas porque os van a dar mucho dinero que al principio es mucho dinero después ya una vez que está en mid game ya ha pasado el primer año o algo de eso y tienes tu cosecha y todo eso a no ser que estés haciendo un reto como este pues que siempre esto te va a ayudar ya que los retos pues es más difícil conseguir el dinero por eso son retos ¿vale? pero bueno que al principio en cualquier granja sea reto o no sea reto esto te merece la pena ¿vale? esto lo tenéis que arreglar con 300 de madera ¿vale? tenéis que venir con 300 de madera y se arregla el puente este y lo hacéis ¿vale? porque son los mejores 300 de madera que podéis podéis invertir en ese momento ¿vale? al principio del juego ya sé que al principio cuesta mucho talar árboles y que te gasta muchísima energía solo en talar cuatro árboles pero te merece la pena por el tema económico y que va a ser una gran ayuda y te va a ayudar eso avanzar así que volvemos a la granja vendemos esto y veréis todo el dinero que da no es tontería y encima más al principio al principio ya os digo yo que eso es una bomba porque ya sabéis que empezáis con 500 y esto puede dar fácilmente 1000 1000 o 1000 y pico ¿vale? entonces estamos hablando de que os está dando el doble de lo que conseguís al principio ¿vale? mirad en las mieles 1200 como yo he dicho en la recolección quitando la seta que ha sido 50 y la mora que ha sido 20 pues el total ha sido 1000 y estos 140 de las ostras ¿vale? 1140 sería lo que hemos recogido solamente en la playa entonces 1140 al principio del juego es el doble de lo que os dan al principio o sea vais a poder plantar mucho ¿sabéis? vais a poder plantar muchas chiripías muchas patatas ¿ok? entonces os merece la pena eso poner esos 300 de madera y ir recolectando eso y cada vez que llueve y porque cuando llueve parece que aparece un poco más como que la producción es un poco más alta ¿vale? si vais todos los días os vais a encontrar a lo mejor una cosa o ninguna porque si vais todos los días es eso no le da tiempo al juego a producir ahí pero cuando llueve después de lluvia es verdad que dan bastante más producción ¿vale? y después las mieles pues el timo que nos han pegado 100 por 12 son 1200 y ya está la verdad 2400 esto con lo que nos podrían haber dado con esta flor podrían haber sido no sé si en la otra daba 380 que eran 280 más por cada miel pues esta da incluso más esta la veremos en el próximo episodio a ver cuánto nos dan pero bastante más ¿vale? ya os digo yo que es la más top y es la mejor entonces en el próximo episodio vamos a empezar a recoger miel de esta flor o eso espero y también me voy a ir poniendo a plantear el tema de barriles ¿vale? a ponernos a hacer barriles lo malo que claro para hacer barriles necesitamos resina de roble y yo no me he puesto a hacer resineras para los robles ¿sabéis? solo lo tienen los los otros los a ver si lo digo los arce entonces debería de poner aquí resineras para ir consiguiendo resina de roble y ya está y poder y poder hacer los barriles ¿ok? entonces nada espero que os haya gustado que os haya gustado el episodio dejarme en los comentarios la ayudita y eso y que eso muchísimas muchísimas gracias por pasaros dejar el like el comentario y nos vemos en el próximo vídeo chao chao